...y ver sobre todo las posibilidades productivas que tiene esta provincia, que están pujando... Ah, está hablando Horacio Rodríguez Larreta con nuestra compañera Natalí en Presidencia de Roque Sáenz Peña, la escuchamos. Sí, van varias ya, me interesa mucho, mucha inseguridad, mucho miedo de la gente con la seguridad cada vez más. Y falta de trabajo, como que no hay proyectos, no hay iniciativas nuevas, como que la provincia está detenida en el tiempo. O sea, este gobierno kirchnerista no ha hecho nada, nada nuevo. Bueno, obviamente estos días con el drama, ¿no? Está viviendo toda la provincia más. Pero la inseguridad, la falta de trabajo, la falta de proyectos, la caída de la industria del algodón en toda esta zona, ¿no es cierto? Pero bueno, también me encuentro con ganas, con esperanza, con fuerza, con ganas de cambiar, con chaqueños que laburan, que se arremangan, que empujan... ...con chaqueños que quieren vivir mejor, así que me da muchas ilusiones. ¿Qué siente que le puede aportar Leandro Esdero a la provincia? Trabajo, que es lo más importante, un tipo de trabajo que estudia. Estuvimos juntos en Buenos Aires, él estuvo viendo todo el sistema de seguridad, estaba muy preocupado. Obviamente compartiendo la preocupación de los chaqueños, pero a mí me gusta esa actitud que yo también tengo, de humildad, de aprender. Preguntan, bueno, ¿cómo es esto? Estuvimos viendo el sistema de cámaras en Buenos Aires que funciona muy bien, ¿qué ideas podría tener para equipar el Chaco? Así es, un tipo de trabajo, de planificación, de gestión, de empujar. Yo soy lo mismo. No nos metemos en peleas, ni en insultos, ni en chicanas, ni todas esas discusiones de la politiquería que no nos sirven para nada. Es importante construir todos juntos, estuvieron los dos juntos a Valdés también en Corrientes el domingo. ¿Creen que se puede dar una situación similar en Chaco, ese cambio que tanto se puede? No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda que los chaqueños están hartos de este gobierno kirchnerista, de que lleva tanto tiempo, que no avanza, que no hay proyectos nuevos, no hay trabajo nuevo, no hay... No tengo ninguna duda que hay vocación de cambio y que, bueno, Leandro Esdero es quien mejor la represente y vamos a trabajar juntos. Leandro te van a hacer hincha de Racing, dicen por ahí. No, 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 esa no me convence, ¿eh? Pero acá lo estamos convenciendo. Esa no, esa no. Te la pongo así. Bueno, un mensaje para todos los chaqueños en este cierre de campaña. El de esperanza, el de dejar la resignación, el de ponernos de espalda con espalda todos juntos para el Chaco que se viene. Creo que tenemos una gran oportunidad el 18, el próximo domingo. Hay que ir a votar, hay que ir a votar porque la herramienta de transformación, la que provoca alternancia, la que nos da la libertad y la que decide es la gente. Ese puede ser el voto de esperanza de los chaqueños para dejar y decir basta, ¿no? Decir basta a la impunidad, decir basta a los manejos oscuros, a la mala administración, a la falta de resolución y a los problemas que se agravan todos los días. Así que yo creo que los chaqueños se van a animar, van a tener el coraje, la firmeza de dejar la resignación porque es tiempo de esperanza, es tiempo de construir. Muchas gracias. Gracias. Ahí escuchábamos la palabra, compañeros, de Horacio Rodríguez Larreta y de Leandro Esdero que están recorriendo justamente la ciudad de San Espeña con la militancia, por supuesto, con todos los vecinos que se acercaron hasta el lugar para poder saludar justamente al jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente también de la nación. Escuchábamos lo que decían justamente de los vecinos, hablando con los comerciantes. Así que realmente mucha convocatoria hoy acá en la Plaza 25 de Mayo de la Ciudad de Resistencia. Gracias, Natalí. Allí en vivo desde Presidencia Roque San Espeña, entonces, en esta recorrida que está llevando a cabo el precandidato presidencial, si se quiere, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta junto a Leandro Esdero en lo que son horas nada más, podemos decir, para las elecciones. Horas nada más, sí, 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 ya casi cerrando todo, ¿no? Exactamente. Gracias. 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 Gracias.